Cuando empezamos el programa les avisamos con mi amiga que hoy era una noche de personajes y vamos a cumplir. ¡Freaky Fest! En Súbete a Mi Moto. Diversión asegurada. El hermoso entorno de Cambadu en la ciudad de Montevideo hoy nos ofrece una nueva edición de la Freaky Fest, Cato. Y acá nosotros la pasamos, nos movemos como peces en el agua. ¿Sabés por qué? Porque vestidito así, digamos, a lo cuarentón, pasamos redesapercibidos, Cato. Somos los únicos que nos llamamos la atención. Señoras y señores, una nueva edición de la Freaky Fest aquí en Cambadu. La vamos a pasar bomba, mirá lo que es esto. Ojo con los de las motosierras y todo eso. ¿Cómo anda, amigo? Bien, bien, muy bien acá, por suerte, en la Freaky. Un éxito. O sea, una imagen vale más que mil palabras, no hay que decir nada, viste lo que es eso ahí al fondo, Cato, una locura. Sí, la verdad que estamos re contentos con mucha gente, ya desde temprano vinieron, un montón de donaciones, todos re felices, nos hacen muy felices a nosotros. Porque es un evento a beneficio, con entrada gratuita, pero le pedimos a la gente que traiga un alimento, no perece. No es obligatorio, pero fuera de eso hay que pueda aportar para poder ayudar a los refugios, que es el objetivo de este evento. Está, es ideal. Y ahí hay una cola, un montón de gente, por suerte se está juntando pila, que está genial. Un montón de cosplay. Sí, 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 hay un montón de... La gracia también de Freaky Fest es que es una espación donde cada uno puede venir como quiere. ¿Cómo hubiera venido? Porque usted siempre viene de civil, porque está trabajando, organiza el evento, etcétera, ¿verdad? Pero si tuviera que venir a la Freaky con un cosplay, ¿cuál sería? Mirá, el último que hice fue Assassin's Creed, que es un videojuego. ¿Qué es un videojuego? Es un videojuego. ¿Cuáles son las características del personaje? Es un asesino que en realidad lucha por causas buenas. ¿Tiene algo de ese personaje? Dígame que la parte del asesino no. Creo que te diría que la parte de un poco de sacrificio por las cosas que a uno le gusta, eso yo lo hago sin importar qué. O sea, si algo me gusta, lo hago. Y si, organiza un evento de beneficio con entrada gratuita y todavía viene de Bermuda y Remera de Manga Corta. Usted colaboró hasta con los mosquitos. Sí, sí, ya se hicieron una fiesta barba. Si tenés una casita para alquilar y querés estar tranquilo, solicita Garantía Anda. Además de brindarte seguridad en el cobro, contás con un calendario de pagos que te permite acceder a tus fechas de cobro y además contás con la liquidación de IRPF sin costo. Anda, la garantía más aceptada del país. No, Gato, mirá lo que es esto. Me quiero morir. Me muero con usted. Qué lindo el personaje que usted está encarando, digamos, ¿no? El rey de los condimentos. Es el rey de los condimentos. Villanos de Batman. Ah, este es uno de los villanos de Batman. No lo conocía. No, usted es lo bravo este. No me diga. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son sus, eso? ¿Cuáles son sus armas? Mostaza. Mostaza. Ketchup. Hoy vinimos mostaza y ketchup. Sí, sí, sí. Pero se puede hacer un, un, con un ají de eso. Sí, chimichurri igual, si se falta. Ah, estaría. Ese sería ya como, como más criollo el personaje. Sí, claro. No chimichurri. Y fue, tuvo en su momento su disputa con Batman. Sí, sí, sí. Se vieron ahí cara a cara. No me diga. Hubo salseo. Hubo salseo. Hubo salseo, sí, sí. Se puso picante la cosa. ¿Qué característica comparte usted con el personaje del Condimental King? Que soy picante. ¿Usted es un hombre picante? Soy picante, sí, sí, sí. Me gusta eso. ¿Dónde se manifiesta esa picanteza? En los mosquitos que me están comiendo. Alá, alá, alá. Ay, perdóneme, ¿de dónde vienen? Eso me da como en TV o desde... No, no, eso sí, claro. ¿De juego, boludo? No, esa. The Call of Duty se llama el juego. Ah, yo jugaba. ¿Cuándo era chico? Paz, sí. Que lo, con... De la Segunda Guerra Mundial era la que yo jugaba. Ah, sí. Claro, se ve que ahora han evolucionado. ¿Y cuál es su función, digamos? ¿Usted de qué vive? De combatir en la guerra. De combatir en la guerra. ¿Usted obedece órdenes o es un independiente, digamos? Lo contratan. No, yo doy órdenes. Es parte de... Ah, usted da órdenes. Soy capitán de la unidad. Usted es el capitán de la unidad. Ahí va. ¿Y la señora? Esa es mi mano derecha. ¿Podrían hacer algo contra los mosquitos? ¿Cómo? Están de vacaciones. Están de vacaciones. Ah, ¿se toman vacaciones? Hay que tomarse la licencia. Excelente. Así está el mundo ahora. Así con esta gente. Capitán Zenón. Así es. Así se ve la veña. Se la veña, todo así. Normalito, digamos. Firme. Ah, muy bien, Zenón. Muy bien. Tiene que ilustrarme las botas. ¿Cómo le va? Bien. Encantado. Un placer de conocerla. Un placer. ¿Tiene los ojos rosados? Sí, son lentes de contacto. Menos mal. Menos mal. Si no, ya tendríamos que estar llamando a alguna unidad médica así para que la viniera a atender. Son lentes de contacto. ¿Usted usa eso, lentes de contacto, por la vida? No, no, son solo con el cosplay. Solo con el cosplay. Clariceo, así. Clase de historia. Ponga bien. Y la profesora le pregunta algo que usted no sabe. Tigno. Y la mira así inmediatamente. ¿Sabe como reculo? Olídense. ¿Y de qué personaje? Es Eufemia de Kodi Geass. Sí, yo. Sí, es un anime. Es un anime. ¿Y qué características tiene Eufemia? Cuénteme así. Es la princesa. Es en un mundo donde Britania se expandió y es medio un imperio. ¿Sí? Bueno, es una... Bueno, más o menos la felicito Eufemia. No sé si, Eufemia. Eufemia. Eufemia, ha sido un placer conocerla. Y hágame caso, caiga un día al liceo con esos ojos rosados, va a causar sensación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Me alegro muchísimo. Primero la quiero felicitar porque acá hay un trabajo. Gracias. Varios meses. ¿Solo usted lo hizo? No, lo hice con mi abuela. Qué grande la abuela. Gracias. Qué divino todo lo que tiene, la verdad. Impresionante. ¿Y de qué personaje es? Es de Lydia de Beetlejuice, la película. De Beetlejuice. ¿Qué le gustó de ese personaje? Es un personaje que creo que me representa mucho. Es una chica muy seria. Ella también tiene sus propios gustos raros que la otra gente no entiende. A ella le gusta todo lo que es libros, todo lo que es de fantasmas y así, tipo lo paranormal. Lo paranormal. ¿Y usted se siente atraída por eso? ¿Ha tenido alguna experiencia? Cuéntenme. Esta parte me encanta. Creo que no. No, todavía no. Pero me gustaría. La anda buscando, la anda buscando. No la tenemos una, la tuvimos, pero la anda buscando. La va a encontrar. Quédense tranquila. Yo ando buscando extraterrestres desde hace años. Yo te llamo si encuentro algo. Por favor, le pido. Y si yo le encuentro algo, veo algo, la llamo al toro y ahí va. Seguimos recorriendo distintos rincones y ojo que se pone frío. Y hay que cuidarse. ¿Sabías que los socios SEM cuentan con una app para acceder a videoconsultas médicas desde su casa o en cualquier lugar donde estén? También pueden consultar allí su historia clínica y participar de sorteos exclusivos. Con SEM cuidá lo que más querés. ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Lo que debe ser cuando se le prende la sierra, ¿no? Debe ser una locura. Le debe quedar la cabeza como un bombo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el personaje? Chainsaw Man. ¿Cómo? Chainsaw Man. Lo estoy pronunciando mal. No es Jason. Chainsaw. Chains. Sí. Chainsaw Man. Se ríen. ¿Te das cuenta de qué? Este es el momento en el que vas a decir, qué viejo que estoy. Bueno, el hombre sierra el mal. El hombre motosierra. El hombre motosierra. El hombre motosierra, gracias. Sí, el hombre motosierra. Todos nos conocemos. Todos sabemos de quién hablamos cuando hablamos del hombre motosierra. Estoy de sierra. ¿Y siente que tiene algo del hombre cabeza de sierra? Sí, pero no lo puedo decir. Dígalo, dígalo. Si está escondida en el más absoluto anonimato, ahí abajo de eso. Dígalo. Que me encantan las mujeres. Me encantan las mujeres. ¿Al hombre cabeza de sierra también? Sí. ¿En serio? Mucho. Es motivación en la vida. ¿Es un mujeriego el hombre motosierra? Sí. ¿Pero se le recomplica para chuponear? ¿Es recomplicado? Se las arregla. Se las arregla. Tiene su grupo de fans. ¿Y el hombre que se las hace a chuponear se las arregla, digamos? Claro. ¿Cómo le va, caballero? Dígame. ¿Todo bien? Y la verdad que más o menos. No he encontrado lugar para tomarme una cervecita acá tranquilo. No, no he encontrado... ¿Cómo es? Es un chancho contento, lo veo. Es un chancho... La verdad que estaba perfecto. Le ramos, le ramos la percepción. Todo lleno de piercing. Como que demuestra que es medio emo, ¿viste? Como que... Ah, tiene razón. Tiene razón. Tiene todo... De este lado tiene... Yo pensé que era la costura nomás de la... No, no. No, pero son los piercing. Me gustaría saber, ya que usted está oculto en esa máscara... Sí. ¿Y dónde se ve su lado chancho? Y mi lado chancho, ¿saben que estoy usando esta máscara? Me viene caminando todo General Flora y Luz Alberto Herrera con esto puesto. No. Creo que casi provoca un accidente porque escuché muchas bocinas. No me diga. ¿Y la gente que le decía algo mientras le gritaba algo? ¡Chancho! En general no, porque vos ves un loco con una máscara de chancho y un traje puesto y decís... Sí, yo no, no. Si le digo algo y capaz que me pegue un tiro. Tiene razón. ¿Qué pasa si me atasó yo? ¡Ay! ¡Hola! Cuánta cosa, cuánta información hay acá, Gato. Es como demasiada información. Es una locura usted. Gracias. ¿Qué personaje es? Rose Cuarzo. ¿Rose? Cuarzo. ¿Y de dónde viene? Steven Universe. ¿Es una película? Es una serie. Es una serie. ¿Y usted quién sería entonces? Yo soy una gema que sería defienden el planeta Tierra. Ah, bien. Cuente conmigo. Cuente conmigo. Porque admiro a los humanos. Me llevan mucho la atención y veo que son muy, demasiado interesantes. ¿Tiene alguna característica que comparta usted con ese personaje? ¿Por ejemplo, el amor por los seres humanos? Yo... Ya veo que no. Ya veo que no. Depende, depende. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Son compañeras suyas? Sí. ¿Soy de qué universo? Yo soy de Dungeons & Dragons, o sea, de gente que juega el juego de mesa. Sí, de un juego, sí. Que es como una bruja, así decirlo. ¿Usted sería como una bruja? Sí, una bruja. ¿Qué haría como bruja a usted? Si yo le doy ahora un superpoder, le digo, pídame lo que quiera. El superpoder, ¿qué quiera? Volar, yo qué sé. Volar, volar estaría muy buena. ¿Con la escoba? Sí, con la escoba. No, no tengo que pagar el pasaje. No, no tengo que pagar boleto. En el novio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué decís? ¿Que decís? ¿No se vaya? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son parte de un mismo... No, 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 de un mismo paso, de lo mismo no. ¿Usted es de una historia, digamos, o usted viene de otra historia? Yo no vengo de otra historia. ¿Usted no viene de ninguna historia? Yo soy gótica. ¿Usted es gótica? No sé. ¿Usted se viste así a diario? ¿Y usted sí viene de una...? ¿Y a ti? ¿Usted de dónde viene? De Evangelio. ¿De Evangelio? No, 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 de Evangelio. No, dije la mierda. No, ya no me podía ir a practicar. Hubo una parte que me la había perdido. No, no, no. A mí me la hicieron leer, pero dije, bueno, esta parte me la perdí. Sí, me agarraron. La pelirroja, ¿sí? Sí, no, no, no. ¿Y cuáles son las características de su personaje? Esa... Qué buena pregunta. No, o sea, lo hice porque tiene como un meme muy famoso ahí, a mí me dio risa, y nada, es como un personaje muy enojón. ¿Cómo es su nombre? Sofía. Sofía, usted, Sofía. ¿Siente que tiene alguna característica que comparte con su personaje? Sí, sí, las dos tienen problemas con la mamá. ¿Las dos tienen problemas? No, no. Con el tema del enojón, ¿también tiene algo...? Sí, ya sabés, ya sabés. Sí, sí, salada. Recién vengo de enojarme por algo. Recién viene de... Ah, cuénteme la que está, la última. Sí, sí, sí. ¿Las fresquitas, eh? Sí, obvio, sí. Bueno, yo me iba a juntar con un chico, y el chico me dejó plantada. ¿Facundo es, me quedé? Nada, me dejó plantada, pero está todo bien igual. Espera, espera. ¿Cosa es? No, no, no. ¿Y porque te llamo y no puedo ir? No. ¿Se me complicó? No, no, no. No, no, se perdió, se perdió pobrecito, y se tuvo que ir otra vez para casa. Perfecto. Pero está, yo lo quiero mucho. Qué olor. Huele raro. Huele raro. No le pongamos fincha capaz que fue lo que le pasó. A ver. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia que usted me acaba de contar con el enojo de la señora? Claro, que yo le conté y que ella se enojó el triple. Yo veo algo positivo. A usted no le afectó, a usted no le afectó. No. Bueno, ya saldremos con ese botija en otro momento. Si usted estuviera en el lugar de su amiga, ¿qué haría en este momento? ¿Lo iría a buscar a Parque del Plata? No, lo re dejo, no. Ella se quiere ir para Parque del Plata, ahora yo le dije, no, ¿a qué vas a ir a andarle atrás? No, no, pues claro, no, no. No, es que me empiezo a acordar y me empiezo a enojar de Will. No, 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 no. Te rompo toda la cámara.